bienvenidos al podcast de ese contrafactual con jorge fantusi conversaciones para entender las señales de la economía hola cómo están esto es contrafactual el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía el día de hoy en esta serie de capítulos que estamos haciendo con ocasión de los 50 años del golpe de estado que se conmemora este año en las próximas semanas nos acompaña en este capítulo felipe larraín felipe es académico de la universidad católica economista ex ministro de hacienda que viene a contarnos a conversar en un rato respecto de yo le pondría como de título la macroeconomía de del gobierno de lupé que fue lo que en términos económicos pasó en la época europea y bueno y qué pasó después después del golpe así que felipe muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de contrafactual gracias muchas gracias jorge por la invitación es un gusto estar aquí contigo con quienes están escuchando viendo este este podcast porque la verdad es que este es un tema que a mí siempre me ha entusiasmado muchísimo desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista intelectual es el estudio de la economía de la macroeconomía no es lo que yo he dedicado mi vida y solamente agregar a lo que tú dijiste a la presentación que además soy director de clápez usé y profesor titular de la universidad católica la pontificia universidad católica de chile así es así es y autor de libros también de macroeconomía y autor entre otras cosas de varios artículos académicos entre el que se destaca y que es parte de la razón de la invitación un artículo académico un paper que escribiste tú me decías antes de que que estamos grabando hace más de 23 años con patricio mehler respecto justamente de este tema es muy interesante yo realmente recomiendo toda la lectura de este artículo es fácil fácil de encontrar y este este artículo felipe parte con algo que me gustaría que fuera la primera pregunta que es con el diagnóstico que sea que hizo la unión popular de la economía chilena y en qué consistió su programa hay cosas que son bien conocidas pero pero tal vez si nos puedes contar un poco cuál fue el programa la propuesta con que la unidad popular comenzó su gobierno claro mira jorge yo creo que es interesante ir un poquito más atrás porque ir a qué es lo que encontró la up cuál era el estado de la economía chilena previo a que llegara la unidad popular y el período 1950 1970 en chile fue un período de inflaciones crónicas inflaciones relativamente elevadas para lo que hoy día conocemos no estamos hablando de inflaciones que de dos dígitos que ciertamente no eran inflaciones demasiado elevadas nunca llegamos a estar al borde de la hiperinflación ni mucho menos pero era un período de crecimiento relativamente yo diría de moderado a pobre no es cierto con algunos periodos de crisis de la balanza de pagos que organiza originaron algunas incluso famosas misiones de ayuda internacional de asesoría internacional para para nuestro país en esa época ahora el gobierno europeo sucede al gobierno del presidente eduardo frey montalva que tenía un programa centrado en cambios estructurales con el objetivo de lograr redistribución con crecimiento esta es la época no cierto en que aunque la reforma agraria había sido la ley de reforma agraria fue pasada en el gobierno del presidente jorge alessandri en esta época se empieza a aplicar la reforma agraria se aumenta fuertemente la participación chilena en la gran minería del cobre hay que recordar que la chilenización del cobre esto es importante para lo que va a ocurrir después la chilenización del cobre ocurre en el gobierno de eduardo frey montalva gobierno en el cual se la chilenización en la nacionalización del cobre o sea es el control del de chile sobre los que en ese momento eran una serie de compañías extranjeras que eran las que controlaban la gran minería de cobre y que deja el 51 por ciento del cobre de las grandes mineras en manos del estado de chile ese fue el proceso de chilenización del cobre ahora en una época de crecimiento moderado no cierto de déficit fiscal relativamente bajo hay que recordar también que el periodo 68 70 hay un alto precio mundial del cobre que influye muy positivamente sobre la lanza de pagos y sobre los niveles de reserva entonces también es una época digamos así jorge de efervescencia social fíjate que solamente algunas cifras los votantes pasan de uno y medio millón de personas chilenos del año 58 a más de tres y medio millones de personas del año 70 o sea los votantes se más que duplican en un periodo poco más de 10 años los afiliados a sindicatos se más que duplican durante el gobierno del presidente frey pasando el año 64 eran 270 mil afiliados sindicatos y pasan a 550 mil y hay una gran sindicalización entre bueno en todos los sectores pero particularmente en el mundo agrario entre los campesinos entonces también es una es una época que vemos efervescencia social no sólo en la participación si un aumento en las huelgas el número de huelgas pasa de 142 en 1965 a prácticamente 1130 en el año 1969 lo digo porque no era una economía estancada pero en una economía de crecimiento moderado nosotros con patricio meller en este trabajo al que eludíamos hablamos de que se había de alguna manera y se habían sembrado expectativas muy altas sobre lo que era el gobierno del presidente frey montalva expectativas que algunos vieron frustradas entonces de esa manera eso es lo que desemboca el año 70 en una elección muy dividida elección en la cual como sabemos por una por algo así como 30 mil votos gana en la pluralidad los votos el el candidato en ese momento salvador allende no es cierto a tres candidatos alessandri queda segundo radomiro tomich queda tercero no es cierto y el congreso que en ese momento tenía que ratificar en ese momento no teníamos segunda vuelta cosa que hubiera sido muy interesante que hubiera sido el pueblo chileno y no las negociaciones en el congreso que se hubieran definido definido entre las dos primeras mayorías que o dos primeras minorías que resultaron ser salvador allende y jorge alessandri es una pregunta de contrafactual claro claro porque porque en el fondo yo creo que en parte en en base a la experiencia del año 70 hoy día en nuestra constitución se establece una segunda vuelta para las elecciones presidenciales si no hay ninguno los candidatos que consigue más de la mitad de los votos de los votos cosa que a mí me parece muy sano que exista esta esta segunda vuelta que sean los propios votantes los que en forma importante en forma masiva se definan en base a las dos opciones que han terminado los primeros lugares de la votación entonces esto es como de alguna manera yo te diría el preámbulo es una época de mucha efervescencia de bastante confrontación este esta última etapa hacia el año 1970 y entonces gana las elecciones salvador allende como decimos con la pluralidad de los votos posteriormente ratificado por el congreso pleno no es cierto que que donde tiene los apoyos no es cierto de una mayoría no unánime pero de una mayoría de los congresistas y comienza entonces el gobierno de la unidad popular el diagnóstico y yendo esto es importante por el preámbulo por lo que ocurre antes como estaba la economía chilena y que ocurre entonces que el diagnóstico de la upe sobre la economía chilena es curiosamente en en argentina la la opción de del candidato sergio masa que es la opción oficialista se llama también upe o sea se conoce por el nombre upe hay una coincidencia acá entre entre la unidad popular que no tiene el mismo nombre pero son las mismas siglas de lo que está pasando en argentina que decía lo el planteamiento de lópez decía mire nuestro diagnóstico sobre la economía chilena tiene cuatro partes dice mire es una economía la economía chilena monopólica dependiente dependiente de qué dependiente del exterior esta dependencia respecto del norte del mundo industrializado de acuerdo a las teorías económicas en boga por ese momento se consideraba que hay una famosa teoría de la dependencia que debemos al ex presidente de brasil anteriormente un académico muy respetado fernando enrique cardoso bueno dependiente oligárquica y capitalista ya entonces claro y y dentro dentro de este de este diagnóstico monopólica dependiente oligárquica y monopolista y capitalista parte importante del discurso de la upe consistía y este programa que te preguntaba antes consistía justamente en superar el capitalismo no es esta frase que además ha sido resucitada así es superar capitalismo estableciendo a ver hay que entender una cosa este es el primer gobernante socialista socialista en el sentido de los socialismos reales no de socialismo no los socialismos que conocemos europeos tipo felipe gonzález tampoco es el socialismo de un ricardo lagos no tiene no tiene nada que ver estos son claro claro pero el socialismo esa época un socialismo duro es un gobierno socialista con el partido comunista dentro del dentro de la coalición de gobierno cosa que tiene algunos paralelos con lo que ocurre hoy día no es cierto en otros casos no 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 hay no hay otros paralelos afortunadamente no es cierto porque las proposiciones económicas de la upe cuando tú dices el fin del capitalismo bueno es en realidad eso era el programa lupé el programa lupé era la nacionalización de los principales recursos básicos de chile la expansión del área de propiedad social que era la estatización de las empresas industriales más grandes no es cierto la intensificación de la reforma agraria la estatización del sistema bancario el control del crédito por parte del estado y el control estatal de las principales firmas mayoristas y distribuidoras o sea era un cambio estructural profundo en la propiedad privilegiando la propiedad estatal no es cierto para ello dado este diagnóstico decía mire vamos a nacionalizar la gran minería y en este sentido ya no estamos hablando de la chilenización que es el control lo que se persiguió en este momento era nacionalizar completamente era que el control total de la propiedad fuera y no sobre la gran minería y lo digo porque la gran minería es algo bien especial dado que tenía y tuvo características especiales distintas de los otros sectores se hizo una diferencia entre por ejemplo la minería la agricultura la industria si tú me decías algo entonces hay una hay una serie hay una serie tema y hay un tema que no estoy seguro de haber leído en tu en tu trabajo que tiene que ver con transferencias transferencias monetarias cash transfers diríamos hoy en términos de política social hay algo documentado respecto de lo que hizo el gobierno de y en el programa pero yo en el hay indudablemente que las hay lo que sí hay es un aumento masivo de salario una de las principales políticas del gobierno de lópez fue un aumento masivo de salario el primer año ya vamos a ver el desenlace de esta película no es cierto algunos ya lo saben algunos lo intuyen eso es un desenlace bastante triste desde el punto de vista económico yo estoy hablando del punto de vista económico no aquí no estamos juzgando los resultados políticos de lo que ocurrió estamos estrictamente en lo que pasó en la economía chilena entonces en la economía y efectivamente hubo hubo con el programa con además de todo lo que tú decías vino un reajuste los salarios nominales vino el tema del control de precios también que que un tema que es bien relevante para lo que vino después el mayor gasto público a través de justamente transferencia a la empresa expropiada o sea todo esto fue como un paquete de medidas que son bien 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 radicales podríamos o sea la luz de lo que son los gobiernos de izquierda hoy son bien bien radicales o sea radicalísima o sea íbamos directo al control estatal de los medios de producción al control estatal del crédito al control estatal de la minería y de los grandes de las grandes empresas distribuidoras o sea era realmente algo muy muy potente en términos de lo que pretende la envergadura de lo que se quería hacer pero se hacía desde una posición de minoría no tenían control del congreso en el congreso eran minoría y querían hacer cambios estructurales que tenían otro tipo de condiciones en esa época ahora que fíjate que algunas de las cosas que a mí me parecen bastante notable es que solamente para ver los resultados el año 65 en la minería que estaba en manos del estado de un cuadrito que nosotros tenemos por ahí en el en el paper en el documento en el 13% la minería total estaba en manos del estado el 73 era el 85 en la industria pasa del 3 claro hay un aumento de la participación estatal en la propiedad en la propia en la producción digamos en la empresa que es brutal absolutamente brutal y en todos los sectores en la industria pasa del 3 al 40 por ciento en los servicios públicos del 25 al 100 por ciento en el transporte del 24 al 70 en comunicaciones del 11 al 70 y en el mundo financiero que era mayoritariamente privado el 85 por ciento de la banca y de lo del sector financiero no sólo la banca llegó al control estatal de tal manera que esto es una estatización masiva más una reforma agraria intensificada que generó grandes disputas en el agro chileno porque se llegó mucho más allá allá lo que ocurría en esa época era esta idea en algunos casos eran tomas espontáneas en otros casos eran tomas incitadas no cierto por agitadores políticos que incitaban la toma de un campo que podía estar bien explotado podía estar en en condiciones en buenas condiciones y al final terminaba en el proceso de reforma agraria una estatización total en el agro y sabes que una de las cosas que nosotros planteamos el aumento de la incertidumbre sobre el derecho de propiedad te quería te quería justamente preguntar eso porque yo sé que está en el artículo pero creo que es súper relevante te preguntaba antes por por lo masivo por lo integral digamos de la de la de la propuesta un paquete digamos en todos los sentidos posibles muy radical y esto inevitablemente más allá de los efectos directos que pueda tener sobre sobre no sé por sobre las propias industrias que fueron intervenidas sobre él el tema de los salarios etcétera etcétera tiene un efecto sobre bueno las expectativas que tenemos que tienen los agentes económicos digamos por ejemplo de hacer inversiones o sea que con qué sentido alguien va a querer invertir en lo que sea si los derechos propiedad están tan debilitados eso es justamente una de las cosas que ocurrió el colapso de la inversión la inversión cayó en forma dramática a tal punto jorge y esto es bastante notable que ni siquiera la inversión alcanza para cubrir la depreciación del stock de capital o sea el stock de capital cayó durante la opa porque porque nadie está dispuesto a invertir o sea si los impuestos generan unos mayores impuestos generan desincentivo a la inversión imagínense lo que significa que a uno les propien sin compensación adecuada sin compensación en relación y habían compensaciones más bien nominales en esa época que les propien lo que ha trabajado toda la vida el fruto del trabajo legítimo de las personas entonces en ese momento colapsó la inversión no sólo en el sector agrícola en el sector industrial el gobierno planteó un programa en que establecía criterios generales para expropiación sin poner una lista de empresas así todas cabían en el criterio de expropiación y se usaron los famosos requisitos legales que eran una ley que cuando se producía un conflicto en una empresa no es cierto una ley de los años 30 oscura ley que fue revivida en esta época en que cuando se producía un conflicto dentro de una empresa entonces se nombraba un interventor estatal o sea lo que no había era una expropiación directa pero una pérdida de control total de la propiedad por parte del dueño en favor del interventor estatal y esta fue la forma los agitadores famosos dentro de los agitadores los interventores que de que de conocimiento de manejo y gestión empresarial tenía muy poco no entonces poco nada y que generaron un verdadero caos este esta área de propiedad social se llamó el área propiedad social cierto resulta que en vez de generar una beneficio para el estado estas empresas fueron tan mal manejadas y las políticas públicas atentaron tanto contra la producción misma al fijar precios y y otro tipo de problemas que al final del día se transformaron en una fuente enorme de déficit fiscal en un sentido amplio porque hubo recursos en vez de aumentar exactamente hubo que inyectarle una cantidad enorme de recursos estas empresas para que pudieran para que pudieran no es cierto funcionar y de esa manera en vez de convertirse en algo que apoyara el al estado no cierto en sus finanzas se transformó en exactamente al revés y fue uno de los elementos que estuvo detrás de la inflación pero hay una cosa interesante jorge y es que en este período un año dorado no que fue la primera parte del año 71 cuando empiezan los resultados hay como una hay como una especie de éxito inicial en 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 el gobierno de allende no cierto que que de hecho es bien destacado así es como hubiese tenido muy buenos resultados inicialmente claro el éxito inicial es tal que nos fuimos de crecer 3,6 por ciento en 1970 a 8 por ciento en 1971 un crecimiento enorme inusitado después la inflación cayó de 36 a 22 por ciento o sea aquí tenemos una economía que se expande una buena con controles de precios y donde la tasa de desempleo cayó del 5,7 al 3,8 donde los los salarios reales que habían aumentado 8 por ciento que ya era harto en 1970 aumentaron 22 por ciento en 1971 y el punto acá es que habíamos hablado de los temas estructurales el punto es que el éxito jorge tiene en sí la semilla de la destrucción porque ese éxito es un éxito totalmente efímero lo llaman usted cabra no pero no porque no porque vino el un choque externo que también algo pasó con el precio del cobre pero pero no es que hubo mala suerte digamos esto justamente todo este éxito era digamos el aperitivo del del de lo que iba a venir después era fue fue condición de hecho para para lo que ocurre usted después ustedes lo llaman en el en el artículo un concepto que a mí me parece muy adecuado y no solo de jerga económica además creo que coloquialmente se entiende muy bien lo llaman desequilibrios que vienen después no cierto o sea todo esto todas estas medidas al principio se ven como muy buenas pero que empiezan a generarse como descalzos hay cosas hay un pool es que no se pueden simplemente armar con todas estas medidas esto es como decir mire yo voy a hacer un dique mira un ejemplo es la inflación la inflación cayó originalmente entonces los ideólogos de la UPE algunos de ellos estaban fascinados decían está funcionando nuestro modelo pero que nosotros ya conocíamos los estudiosos de la economía los que hemos estudiado los experimentos populistas el experimento de la unidad popular es claramente un experimento populista en lo macroeconómico hay una expansión insostenible del gasto público de la cantidad de dinero y controles de precio que al principio esto es como si usted trata de hacer un dique con hilo y va pegando con saliva no es cierto claro que eso se va a destruir rápidamente y ese incremento tremendo de del producto del año 71 era totalmente insostenible esa caída de la inflación es insostenible y así vemos que esto explota ya en 1972 la situación es muy mala tenemos recesión en chile y en la crisis económica total el año se destruye fíjate que la inflación pasa de 22% a más de 200% en un periodo muy breve tiempo déjame volver déjame volver un segundo 71 es como si hubiese sido un espejismo no es cierto o sea en realidad está porque tal vez como para explicárselo a la gente o sea por un lado quiero concentrarme como en el control de precios o sea por un lado llega el gobierno dice hoy en los precios de los productos no pueden superar tanto claro entonces eso mantiene la inflación controlada tú dices oye que bueno que bien se ve esto está controlada pero esa misma medida produce por otro lado el descalabro porque produce el no sé por la escasez empiezan los mercados negros y por lo tanto finalmente justamente empiezan los problemas poder adquisitivo o sea es consecuencia justamente de este de este espejismo de bonanza inicial así es bueno lo que ocurre es que hay que entender bien en esa época hay una institución que se llama la dirinco la dirección de industria y comercio que es la que controla los precios en la institución que define a qué precios se pueden vender y empieza a ocurrir lo que siempre ocurre en estos casos si usted estimula la demanda en forma artificial y no permite que los precios suban va a tener que hacer una de alguna manera a distribuir lo poco que queda entre los afortunados y así los afortunados los que estaban cerca de las juntas de abastecimiento y precios la jap de la época yo a todo esto debo decir algo jorge porque la gente yo estudié esto después sabía que lo voy a aclarar en algún minuto yo lo viví muy joven esto la época lupé tengo recuerdos nítidos pero yo el año 70 tenía 12 años o sea no es que hice mi estudio macroeconómico a la vez que estoy ocurriendo fue un estudio posterior que que hicimos bueno pero el punto es que ese escasez el mercado negro en las colas que el desabastecimiento el gobierno culpaba a los especuladores pero no si no eran los especuladores era la política económica que se había seguido la que había generado el descalabro que ya se veía clarito el año 72 y que el colapso es total en 1973 donde por ejemplo y aquí hay que ver una cosa que a mí me parece central es el colapso de la economía con el la explosión de los precios si el año 71 la inflación había sido de 22 por ciento el año 73 fue 600 por ciento superó el 600 por ciento es la inflación más alta de la historia de Chile no es la inflación más alta de la historia de Chile absolutamente no ha habido un año como el año 73 con una inflación de este tipo tenemos una inflación de 600 por ciento y el colapso y solamente un punto acá el colapso de los salarios reales los salarios reales cayeron casi 40 por ciento en el año 73 porque los salarios nunca nunca le ganan cuando las inflaciones son altas nunca los salarios le ganan los nominales le ganan a la inflación por lo tanto los propios trabajadores salieron trasquilados este experimento se hizo para las clases las clases más vulnerables para los más pobres de Chile y cómo quedaron después de este experimento quedaron en condiciones paupérrimas entonces calcular en ocho años recién se pudieron recuperar los salarios reales después del control de la inflación así es así es y por supuesto el producto cae 4 por ciento si hay una recesión esto sí que es una estanflación no cierto estanflación de proporciones el producto cae 4 por ciento el 73 luego haber caído poquito el año 72 cayó 0 1 el 73 cae 4 por ciento y la inflación se dispara a 600 por ciento hay mucha gente que probablemente que vivió esto algunos más jóvenes otros no tan jóvenes y que se recuerda lo que significaba poder alimentar una familia en esta época donde teníamos una escasez mayúscula donde los salarios reales las pensiones perdían valor poder adquisitivo y donde al final como en todos estos experimentos los que son más perjudicados son los que tienen menos hay una pregunta que tal vez un poco más académica que creo que interesante los efectos de los controles de precios se conocen desde mucho antes de los veo sabe un tema que se ha estudiado pero muchísimo es algo que se podía anticipar pero mi duda es cuánto se sabía de los efectos de la inflación en el fondo decir lo que estaba explicando antes de si uno empieza a inyectar y inyectar recursos a la economía que algo parecido a lo que a lo que vivimos en chile en menor medida hace hace no tanto tiempo pero pero cuánto se sabía de los efectos y de la forma de controlar la inflación yo sé que la literatura de economía monetaria en los 70 tuvo una revolución y por eso por eso te lo pregunto no en esa época sabíamos porque porque bueno ya teníamos los trabajos en ese en esa época los trabajos seminales de milton friedman por ejemplo que había hablado de que la inflación es y siempre será la inflación un fenómeno monetario ha habido casos de bueno friedman escribe esto antes de los shock del petróleo del año 73 pero esto 73 74 sea nosotros el shock del petróleo esto como tú bien dice jorge esto es totalmente made in chile o sea no vamos a pensar que aquí tenemos un tremendo el 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 problema internacional el shock internacional llega después del 73 con con el shock petrolero del 73 74 y que a nosotros nos pega muy fuerte también nosotros como importadores del 90 95 por ciento del petróleo que consumimos no pero aquí no hay shock externo lo que teníamos antes también eran estudios muy detallados en economía monetaria sobre las hiperinflaciones y cómo se generaron las hiperinflaciones y hasta ese momento porque había habido poco más de 10 hiperinflaciones en la historia del mundo donde la más conocida es alemania por ahí por 1923 no es cierto son hiperinflaciones que ocurren después de la primera guerra mundial y después de la segunda guerra mundial todas relacionadas con guerra chile no estuvo en hiperinflación pero estuvo al borde de la hiperinflación y eso entonces que sabíamos cómo se generaron las hiperinflaciones y las altas inflaciones por supuesto absolutamente lo sabíamos pero los ideólogos de la unidad popular entre ellos el ministro buscovich tenían otro tipo de consideraciones y no querían mirar mirar la evidencia o no la miraron o tenían cosas más importantes que hacer que esta transformación estructural de hecho ellos mismos decían los ideólogos de la opel o ideólogos económicos me refiero buscovich américo zorrilla por cierto ministro de hacienda de la época ellos hablaban que lo importante en el control de los medios de producción lo importante era la reforma estructural y que todo esta bonanza que se había hecho artificial era sólo para aumentar el apoyo a las transformaciones estructurales la economía chilena luego el experimento de la up es un experimento de populismo pero populismo con socialismo real es una mezcla de populismo con reformas estructurales hay muchos experimentos populistas que no cambian la estructura de económica del país sino que simplemente ejemplo alán garcía en el primer gobierno en perú nosotros hemos tenido en latinoamérica fuimos la primera región en que tuvimos hiperinflaciones en tiempos totalmente de paz inauguradas por bolivia en 1984 oye pero te lo te preguntaba esto de de cuánto se sabía la inflación porque justamente había un diagnóstico en la en la época lupe como que la inflación en un tema estructural pero que cuando restringir la la oferta monetaria en nada de nada la voy a controlar había una idea y de que era inútil y ahora sabemos que o sea no hay mucha duda digamos habrá alguna discusión de cuáles son las mejores herramientas pero sabemos que el recetario se conoce yo absolutamente absolutamente bueno si tú tienes razón hay una una vertiente económica que francamente a mí nunca me entusiasmó la vertiente estructuralista que decía justamente que la inflación es un fenómeno estructural y que tenía que ver con los márgenes de las empresas cuando en realidad la inflación es un fenómeno fundamentalmente en eso friedman lo probó es un fenómeno pero no sólo friedman sargent hay tantos que han estudiado el fenómeno los fenómenos de altas inflaciones es un fenómeno en lo fundamental monetario es muy raro era una alta inflación que solamente una inflación de costos aunque existen las inflaciones de costos pero una inflación porque las empresas con expanden sus márgenes esas inflaciones por esas cosas muy raras muy raro monopólico generalizado hoy quiero quiero ir terminando felipe preguntándote lo siguiente tú tú has mencionado varias veces que esto es un experimento chileno que fue como bastante único en el mundo en ese minuto porque era un recetario vamos a decir de la antigua izquierda no cierto bien bien integral tenía todos los ingredientes que que uno esperaría y populista y populista y uno ve que que hay una yo acá yo sé que los cientistas políticos se discuten un poco las las definiciones entre entre populismo demagogia y qué sé yo pero y tiranías pero pero hay algunos ejemplos más no de dos uno es el ejemplo de venezuela absolutamente moderno vigente podríamos decir que que lo tiene todo también tiene los mismos ingredientes y que la historia se repite un poco entonces qué es lo que es lo que pasa que países que que tuvieron un desarrollo como desarrollo económico tal vez no no tan integral pero como lo tuvo venezuela y otros y otros varios más en latinoamérica que caen en este recetario tan tan completo de un máximo que ya sabemos dónde termina y acompañado de populismo en algunos casos más autoritarios pero pero de populismo claramente mira el caso de venezuela una verdadera tragedia lo que ha pasado con venezuela era el país más rico de américa latina en 1960 hoy día está entre los más pobres venezuela ha dilapidado su la riqueza del petróleo hay que ver cuánto producía petróleo de venezuela la compañía estatal que producía petróleo y cómo ha sido mal manejada un manejo deplorable unido a una ineficiencia absoluta que ha generado la pobreza por algo hay cinco millones de venezolanos que han salido del país alrededor de cinco millones de venezolanos que han tenido han debido emigrar en un régimen que que es una verdadera o sea es absolutamente deplorable lo que ha logrado el régimen venezolano con sus propios habitantes ahora esto explota uno podría decir con maduro pero ya las semillas la había sembrado chávez chávez lo que pasa es que chávez esto es un caso de populismo clásico el de el de venezuela pero chávez tuvo la suerte de tener precio del petróleo alto mientras le duró pudo contener la hiperinflación porque además el caso venezuela es un caso de una economía monodependiente mono exportadora es dependiente de un producto no es el caso de chile chile es muy dependiente de recursos naturales pero tenemos una canasta bastante diversificada más allá del cobre no es cierto exportamos una serie de otros minerales y de otros recursos naturales o de exportaciones basadas en recursos naturales una canasta mucho más diversificada venezuela depende estrictamente del petróleo y ha hecho todo lo posible por destruir la principal empresa que produce petróleo en venezuela para qué decir lo que esto ha significado para la población que ha vivido un verdadero calvario y que solamente se sostiene se sostiene bajo en fin no permitir el el genuino expresión de un proceso democrático limpio y yo espero que tengan una oportunidad en el próximo proceso democrático si es que realmente es un proceso limpio para que se sea un cambio de gobierno en ese país que le dé una oportunidad a los venezolanos hoy felipe quiero quiero agradecerte por por esta conversación sin duda muy interesante para aprender algunos para repasar otros no es cierto lo que lo que lo que fue este gobierno lo que fue finalmente lo que antecedió acaba un solo economía como tú destacaste un par de veces pero fue parte de la antesala del del golpe que ahora que ahora se conmemoran los 50 años entonces te quiero agradecer porque porque creo que es muy es muy iluminador de lo que de lo que pasó en esa época muchas gracias jorge un gusto conversar contigo y poder sacar lecciones porque yo creo que lo importante es que los países aprendamos y no solamente aprendamos de nuestro pasado aprendamos de las otras experiencias que han vivido caminos difíciles ojalá que lo que pasó en chile durante la unidad popular también en la economía también pueda iluminar a otros países y lo que ha pasado en venezuela también sea una nota de alerta una voz de alerta respecto de otros países también de que esto puede pasar eso es lo que eso es lo que yo creo que es importante destacar oye bueno muchas gracias a todos los que nos escucharon esto es contrafactual el podcast que junto al diario financiero hacemos para darle una mirada alternativa a la economía los invitamos a que nos sigan escuchando y nos vemos en un próximo capítulo esto fue contrafactual conversaciones para entender las señales de la economía un podcast de diario financiero